1, inclinación hacia adelante, ok, y plieche, puede ser patrón, bien, 3, chindir, y 1, y 2, no, 1, 2, strass, ok, y 1, y 4, 2, y 3, 3, and look my hands, look my hands, elegante, close, aquí, exacto, exacto, yo no voy, ni esto, ni esto, aquí, elegante, ok, pero, period, y short, 3, close, 3, chindir, y 1, y 2, y 3, inclinación, period, y period, 3, y, chindir, y, period, y, pa cruz con asad, al pie y al asad, 3, y para lejos, ok,